Tenemos para la despensa y para la comunidad el primer vinagre, vinagre de sidra de manzana, es el primero elaborado y envasado en Comodoro Rivadavia, está elaborado en la agencia Comodoro Conocimiento, bueno, está registrado, eso está genial, somos los primeros y eso está muy bueno, es un probiótico, tiene muchos beneficios para la salud, así que bueno, estamos felices, la primer tanda que salió se vendió en menos de dos días, también ayudamos a la gente que compra el vinagre, porque el vinagre al tener probiótico sirve para que otros hagan su vinagre, es como el yogur, cuando uno compra el yogur para hacer más yogur en casa, bueno, es lo mismo, entonces les enseñamos cómo seguir. La primera instancia se elabora desde cero, desde manzanas que están seleccionadas, se empieza con azúcar, se empieza con un vinagre comercial, esa es la primera vez, de ahí se empiezan a hacer un fermento, bueno, entonces de ahí tiene su maduración, pasa a hacer sidra, o sea, tiene varias cosas y más o menos al mes, mes y medio, según el pH que tenga y demás, bueno, ahí está listo ya testeado como para envasar. Gracias. Gracias. Gracias.